Solo. Buena música, música, música. Desde la ciudad de Los Palacios, México, DJ, DJ. Y cuando abrió los ojos, creía que soñaba, al ver ese en un castillo, construido de oro y plata, halló una princesita, muy linda lo esperaba, sentada sobre un trono, de perlas nacaradas, ella tomó sus manos, y por arte de magia, de un príncipe le daba. La finirre que estampa, sonaron los clarines, de heraldos que anunciaban, que la linda princesa y el joven se casaban, el submarino imperio, de rezo de mar, había estado en fiesta, en toda la comarca, aquella misma noche, mientras el mar cantaba, Se realizó la boda, con pompa inusitada, y el joven creía, creía que soñaba, y fue por mucho tiempo, feliz bajo las aguas, la historia el marinero, la dio por terminada. Cocococo, el sello y la firma.